Hola Martín, buenas noches, estamos comienza la conferencia Hola Martín, buenas noches, en un campeonato tan parejo en donde parece que ninguno quiere perderle pisada a River hoy había que dar la cara y había que demostrar la diferencia que aparentemente existe entre los dos equipos en la tabla y River lo logró, te vas entre otras cosas conforme con eso Sí, bueno, buenas noches para todos No me fío en eso que un equipo sea muy superior a otro por estar en diferentes posiciones de la tabla porque incluso el propio Arsenal nos ha ganado a nosotros y le ha ganado a otros equipos grandes también y Banfield venía a hacerle un gran partido a Racing a pesar de haberse ido al final sin ningún punto haber perdido 2 a 0, le había gravitado muchísimo le había llegado muchísimo entonces sabíamos que iba a tener un partido muy difícil ante su gente en un campo que históricamente para River fue siempre difícil bueno, creo que lo hemos ganado de principio a fin con autoridad lo necesitábamos después del gran partido que hicimos por Copa ante Fluminense aprovechar ese envío anímico porque la verdad que nos trajo muchísima fuerza bueno, era el momento ideal para hacer un buen partido y para irse beneficiado no solo de los futbolísticos sino también del resultado creo que es la primera vez que metimos 4 goles entonces, bueno, la verdad que la historia está bien, está contento Martín, Pablo Filippini de Radio Mitre quería preguntarte si notaste alguna diferencia del juego de lo que fue el primer tiempo de River al segundo y por qué incluiste para la segunda parte a Matías Craneviter qué crees que necesitaba el equipo Pablo, el primer tiempo a pesar de que habíamos hecho muy buenos 25 minutos 25 o 30 primeros minutos después entramos en eso de liga y vuelta en eso de la desesperación que muchas veces nos quebrábamos y nos agarraba mal parado me decidí por Matías que nos da muchísimo más equilibrio lamentablemente uno tiene que salir y decidí que sea Pablo que venía de ser un buen prendimiento haciendo su gol está claro que a nadie le gusta salir y sobre todo a un delantero que me dice me sacas a mí que me cago de meter un gol pero aposté por esos 5 volantes que esta vez sí creí que era conveniente para un segundo tiempo tener mucho más equilibrio para que no entren en desesperación perdón, también los volantes a la hora de ponerse a atacar encontrar mucho más paz y mucho más control cuando perdíamos estábamos más mucho más compactos, más cerca bueno, creo que terminó saliendo bien después de la expulsión obviamente se facilitó había mucho más espacios y bueno, me alegro que le pude dar minutos a jugadores que venían un poco más atrasados me alegro también que Salomón haya podido meter su gol antes de irse a la selección nacional entró Matizores de nuevo, Santisimón bueno, jugó Elías creo que es un muy buen partido en líneas generales, y siempre lo digo tengo un gran grupo y eso me permite hacer diferentes modificaciones ¿Qué tal Martín? Buenas noches acá, Lucas Tobio para Sintonía Monumental te quería preguntar, bueno, por la delantera los pusiste un rato contra Defensa contra Fluminense repetiste y hoy contra Banfield encontraste en Solari y Beltrán la delantera por las características de ambos ¿Qué más le sirve al tipo de equipo que buscás vos? Bueno, a ver es cierto que fuimos probando desde que soy entrenador de derribes diferentes variantes diferentes opciones y bueno yo siempre digo que esta profesión día a día y Lucas y Pablo están en un gran presente pero incluso lo de hoy ya pasó y se tienen que poner a trabajar para estar con la mejor predisposición si es que le toca jugar el sábado desde el arranque o no y seguir sosteniendo o mejorando su propio nivel ¿Están bien? Sí, están bien pero no hay caso con estar bien para ser campeón de River hay que estar mejor y siempre se puede estar mejor Martín, buenas noches Marcelo Bracetti para M990 Splendid recién hiciste mención al partido que se viene el sábado porque no hay descanso para River ¿Cómo se prepara un partido que tenés que pensar en 32 minutos de un tiempo y 33 del segundo tiempo? Bueno, primero no había ventana para jugar en otra semana ese partido y creo que era conveniente entonces para nosotros jugar cada cinco días y no tener que poner ese partido en otra semana donde no hubiese incluso achicado los tiempos de recuperación ¿Cómo se planifica? De la misma manera que un partido normal vamos a jugar otra vez con 85.000 personas que están apoyando desde el principio al final de un partido nosotros esa gran energía ese apoyo, ese aliento lo percibimos muchísimo así que el sábado nos vamos a encontrar otra vez con una escenografía brillante a nuestro jugador y saldremos a por lo mismo que intentamos hacer o hacer en cada partido que intentar ser dominante después a veces el saludo del partido nos hace más o menos pero no vamos a transar nuestra idea de ir en busca del resultado Bueno Martín ¿Qué tal? Buenas noches estamos en vivo para The Sports dos preguntas puntuales ¿Cómo está Enzo Pérez? ¿Cómo lo ves Enzo Pérez? ¿Cuándo podría llegar a volver a jugar? ¿Y qué te llevó hoy a darle descanso a Casco y que entre Elías Gómez? Gracias Bueno Enzo venía arrastrando en sus últimos partidos un dolor en la rodilla allá en su último partido en el Sporting de Cristal al día posterior apareció con esa Sinoviti que bueno que lo alejó un poquito de los entrenamientos pero ya hace tres días que está entrenando a la par del grupo y seguramente lo tendremos a disposición si no es el sábado será el próximo pero posiblemente el sábado ya ya esté hay que ver cómo se entrena en los próximos en los próximos entrenamientos no fue nada grave simplemente había que poner un poquito de pausa en esa rodilla que la verdad no se había ausentado ni siquiera de un entrenamiento ya va a estar presente si Dios quiere muy pronto y Milton con Nacho son los dos jugadores que más minutos venían jugando que vienen teniendo que vienen acumulando si bien Nacho el otro día jugó 60 entonces y Milton 90 sé que venían los dos al límite y creo que se vio otra vez en los jugadores que jugaron el otro día con Fluminense que llegaron a la segunda etapa más desgastados que el resto y bueno por eso que tomé la decisión Elías Gómez es un chico que se entrena muy bien que está siempre a predisposición y a disposición con buena predisposición perdón y a disposición de lo que necesite el equipo y bueno por eso confiaba plenamente en él y creo que hizo un buen partido Martín aquí Leandro Vaquilla para River de la Tribuna te hago dos consultas la primera tiene que ver mucho se habló y hablaste también desde que llegaste de Otamendi hoy se habla de la renovación que tiene con Benfica si en algún momento tuvo la chance de llegar aquí o que hablaste con él y por otro lado como sos un jugador formado en River le da mucha mucha importancia a lo que es el selectivo de cuarta ahora cuando cuando llegaste que significa para vos después de tantos viajes me imagino con tantos predios que tuvo River que hoy incorpora un predio tan cerca del club y la importancia para ese trabajo con las juveniles bueno la verdad empiezo por esa pregunta que la verdad creo que es digno de destacar que River no para de crecer que la la diligencia no se conforma solo con la obra con la reforma que es enorme del estadio y que la verdad creo que la familia River Platense hoy disfruta muchísimo de poder venir al estadio y de ver un estadio colmado y durante todo todos los partidos que tenemos de local porque hay que saber valorar ayer creo que todo el mundo vio la final de la Champions y venía de 80 mil personas River cada partido juega con 85 mil y no deja una butaca una butaca vacía así que hay que saber valorar y encima ahora River va por más por un predio que que seguramente va a beneficiar la formación de tantísimos jugadores que van a ser el presente y el futuro de esta institución como marca la historia donde podemos enumerar cantidad de jugadores que han sido nacidos formados crecidos y después incluso han representado a nivel mundial muy bien a la institución casualmente se firma hoy el predio en un día muy especial porque hoy es el cumpleaños de Amadeo por eso hoy es el día de los arqueros así que déjame permitirme verlo feliz cumpleaños a todos los arqueros que han vestido la remera de esta institución y no es poca cosa que justo se firme hoy en un día tan especial en la historia de River así que felicitaciones para la dirigencia y vuelvo a decir que es una una demostración más de que River no se conforma y River va por más y la de Aniko también no, mira Aniko como como colega que fui en su momento hemos compartido cosas muy cercanas familiarmente hablando en Manchester le deseo que termine su carrera de la mejor manera ha firmado como bien todo el mundo lo sabe su renovación ahí seguramente esté feliz él ahí no hubo comunicación en estos días me ocupa honestamente me ocupa mucho el plantel que tengo que no es poco así que soy más que agradecido y sé valorar lo que tengo ya llegará el momento de finalizado el torneo de hablar del mercado pero no no es justo que me ponga a hablar de un mercado con el grandísimo plantel que tengo Martín muy buenas noches acá Valentín León estamos en vivo para gol de vestuario R770 la pregunta es ¿qué tanto te preocupa y cómo se puede arreglar que por ahí a River con pocas situaciones de gol le genera mucho y le convierte en fácil por así decirlo por ahí a partidos anteriores se veía que River necesitaba de muchas ocasiones para abrir el marcador hoy fue totalmente lo contrario pero sigue pasando que River en zona defensiva con pocas ocasiones que le generan le convierten fácilmente ¿qué tanto te preocupa y cómo se puede arreglar? muchas gracias parece no hay solución para todos es fútbol no hay solución para todos pero sí a mi manera de entender hay que intentar ser protagonista la mayor cantidad de tiempo posible general la mayor cantidad de opciones que se pueda durante los 90 minutos no siempre se tiene una contundencia de hacer tres situaciones y marcar las tres bueno podíamos marcar cuatro goles no han marcado a través de un penal veníamos de de enfrentar en la semana a uno de los equipos más peligrosos de Brasil y prácticamente no nos gravitó así que bueno seguimos trabajando y ajustando he tenido que cambiar muchísimo también a nivel defensivo por diferentes circunstancias lesiones expulsiones tarjetas y bueno eso también hace que se demore en encontrar una solidez defensiva y nosotros también somos de arriesgar muchísimo ¿no? en ir en busca de su protagonismo y cuando arriesgar muchísimo también obviamente suele quedar descompensado pero no somos un equipo que salimos a especular y a esperar que pasen los minutos y bueno si nos van a generar porque no si es fútbol última pregunta buenas noches Martín Néstor Scorpanitti para M1090 equipo millonario precisamente lo que te decía recién el colega hoy River construyó un triunfo a partir de la eficacia que tuvo porque en 50 minutos de partido contando los primeros 5 minutos del segundo tiempo había llegado en 4 ocasiones y marcó en 3 bueno ¿y qué gusta más? ¿que lleguemos mucho y no hagamos o que lleguemos poco y hagamos goles? ¿por qué no se pongan de acuerdo? si llegamos mucho y no cometemos qué mal que trabajamos porque no metemos los goles ahora llegamos poco y lo metemos ¿está bien? a mí me gusta llegar mucho después los chicos cierran ¿qué querés que les diga? no pasa nada a mí me gusta llegar mucho no me gusta llegar poco bueno hoy jugamos en un campo muy difícil que te vuelvo a repetir el último partido le hice un grandísimo partido a Racing mírenlo le llevo cantidad de veces a Racing y Racing llegó muy poquita nosotros llegamos y hicimos 4 goles estén contentos alguna vez muchas gracias Martín gracias a todos los periodistas presentes